Inventario 17BS3035 corresponde a una camioneta Honda CR-B modelo 2016 color plata Presenta daño en su costado izquierdo Daño también en la suspensión trasera izquierda, suspensión chueca y recorrida En un momento pasamos a detalle La parte delantera no presenta daño en su fascia Varios tallones, cuenta con faros delanteros y faros de niebla en buenas condiciones igual que la parrilla Su motor aparentemente completo, cuenta con la batería, caja de fusibles, su portafiltro de aire y su computadora Cuenta con aceite de motor, su aceite limpio, nivel correcto del aceite Cuenta con rines de aluminio, su llanta delantera un 70% de vida Su rin de aluminio, parabrisas en buenas condiciones igual que la puerta delantera Su espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel La camioneta es automática, cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes Vestiduras en la parte trasera Cuenta con tapetes La puerta trasera ligeramente descuadrada, no cierra correctamente El costado prensado Cuenta con la antena La suspensión trasera chueca Recorrida y chueca la suspensión El rin y la llanta dañados El costado prensado La calavera rota Tapa cajula también prensada La fascia rota Su medallón también roto En la cajula cuenta con llanta de refacción y su gato Las molduras del interior del costado Completamente dañadas Moldura también O tapa Cuenta con la calavera derecho El costado derecho no presenta daño Igual que las puertas Las llantas 70% de vida Rines de aluminio El espejo completo El costado